Creo que fue un partido en el cual el primer tiempo lo tuvimos dominado, pudimos haber ampliado la ventaja desde un primer tiempo, no fue así pero siempre estuvimos manejando el partido, siempre fuimos superiores creo que en todo el partido, muy complicado, hoy en día todos los partidos se torna muy difíciles, los rivales juegan, y se han armado muy bien para tratar de ser protagonistas este año, nos quedamos contentos por los tres puntos que pudimos conseguir de local, más allá de que hayamos terminado sufriendo, pero nos vamos contentos por haber ganado. Primero como delantero en la parte individual, poder marcar y comenzar ganando en el primer partido creo que es algo muy satisfactorio en la individual, pero me quedo más con lo grupal por haber ganado el partido, y con respecto a Católica todos sabemos, ustedes saben que es un gran rival que juega muy bien al fútbol, tiene individualidades que marcan la diferencia en su equipo, un gran técnico, y sin duda va a ser un partido muy cerrado, muy difícil, y esperamos poder ir allá con toda la energía y poder conseguir los tres puntos.